El uso de la palabra es la diputada Adriana Ruarte. Buenas tardes, señor Presidente. Como ya me he pronunciado en numerosas oportunidades, mi voto va a ser negativo. Y son muchas las razones por las cuales voy a basar mi decisión. Sé que es poco el tiempo y que ya, colegas míos, realmente me he sentido representada en esas palabras en lo que es el fundamento jurídico, el fundamento biológico. Sí voy a hacer una locución en lo que es la parte moral. Y comprobada científicamente la existencia de una nueva vida, nos queda por definir el instante a partir del cual la vida humana adquiere significado moral. Y por lo tanto, es susceptible de respeto moral. Boesio define a la persona como un ser sustancial de naturaleza racional. Esta naturaleza racional es intrínseca a su ser. Por ello, se mantiene durante toda la existencia, desde la fecundación hasta su muerte. Desde las etapas muy tempranas de la vida, el ser humano es el individuo concreto, dotado de naturaleza ontológica y de una dignidad intrínseca. En resumen, cabe afirmar que todo ser humano es persona en virtud de su naturaleza racional. No se convierte en persona debido al efecto ejercicio de determinadas funciones como son la capacidad de relacionarse, la sensibilidad, la racionalidad. Bien, no puedo dejar de mencionar elementos que ya lo dijeron mis compañeros, pero que son jurídicos y están dentro de nuestra Constitución. Y si nosotros no vamos a representar nuestra Constitución, ya debiera este Congreso estar poniendo fecha para el cambio y modificación de la Constitución argentina. Hay muchas razones que ustedes basan realmente el aborto legal o lo quieren aprobar mediante esas razones. Y no puedo responderlas a todas, pero sí en la tasa de mortalidad de mujeres embarazadas causadas principal por el aborto, las voy a refutar. Que no se sustentan en ninguna realidad. Y siguiendo los ejemplos de los países que lo han legalizado, los datos tampoco confirman esa hipótesis. Ya que el aborto inducido sea un factor determinante. Por el contrario, aquellos que lo redujeron abordaron el tema desde el acceso a cuidados obstétricos profesionales y de calidad. Acudieron a la educación, a la reducción de pobreza, a políticas públicas y de concientización. Y si nos detenemos en las principales causas de muerte de mujeres en edad fértil, se necesitaría prevenir los accidentes de tránsito, detectar precozmente el cáncer de cuello de útero, de mama, de ovarios, de accidentes cerebros vasculares, de infecciones. Nuestro sistema de salud no está preparado para evitar esas muertes. Una pena que se haya retirado el Ministro. Pero es ineficiente, inequitativo, no garantiza calidad. Y por eso tuvimos que emparcharlo a las apuradas en medio de una pandemia. Más del 80% de las defunciones maternales no están relacionadas con el aborto, sino por fallas del sistema sanitario. ¿Por qué no debatimos y resolvemos primero estos problemas prioritarios? La diferencia entre Argentina y el mundo no es la cantidad de abortos, sino la calidad del sistema de salud. No puedo dejar de mencionar la falta de oportunidad del Gobierno Nacional, en cabeza del Presidente Alberto Fernández, que en medio de una pandemia y luego de meses de aislamiento social obligatorio, con el argumento de preservar la vida, envíe un proyecto que promueve la extinción de la vida humana. Esto sumado a los innumerables problemas que se generaron a raíz de la pandemia y de su mala administración, que siguen sin respuestas y que sin dudas debieran ser una prioridad para ser tratados con anterioridad a este tema que nos convoca. Más allá de todas las razones que he venido exponiendo, considero importante destacar que yo he sido elegida en el año 2019 por los ciudadanos de la provincia de Córdoba para ser sus representantes en esta Cámara, para ser la voz de cada uno de ellos, incluso de aquellos que todavía están en la panza de la mamá, que no se pueden hacer oír. En cada recorrido, cada visita, cada mateada, cada marcha, los cordobeses me han expresado realmente su preocupación por la legalización de la ley del aborto. Por eso hoy tengo la convicción de estar hablando en nombre de cada uno de ellos, cuando digo que debemos proteger ampliamente la vida de todos y de cada uno de los seres humanos que sean concebidos en este país. Termino diciendo que legalizar el aborto es una pena de muerte sobre una persona que no cometió ningún delito y no puede defenderse. Es necesario continuar estableciendo políticas públicas que contengan como eje la defensa y la promoción de la vida humana desde el inicio y en todas las circunstancias, reconociendo los derechos de todos los seres humanos, especialmente el derecho más importante que es el derecho a la vida. No elijamos la cultura de la muerte y del descarte, avalando la muerte de una persona por nacer, vulnerando su derecho fundamental a la vida e introduciendo en la convivencia social una dinámica de discriminación hacia los demás, a los más débiles. Bajo el pretexto de ser una política de salud pública integral, estamos yendo en contra de nuestra propia constitución, que aboga por la protección integral de la madre y del niño por nacer. Si se quiere ayudar, primero hay que luchar contra las principales causas de mortalidad en las mujeres, contra la falta de información y educación sexual de calidad. Diputada, el tiempo. Ya termino. Contra la dificultad de acceso a métodos anticonceptivos, contra los obstáculos para adopción, contra la pobreza, y el Estado tiene las herramientas. Si atentamos contra la vida por nacer, sumamos más muertes a este panorama sombrío. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada.